... Desde hace aproximadamente seis meses hay un colectivo de artistas que ya empiezan a llamarse artistas de obra propia formado por alumnos de Bellas Artes incluso ya por profesionales que han pasado todos por la Facultad de Bellas Artes que están utilizando el espacio de obra propia un poco como si fuera su casa El espacio cultural permite no solamente presentar libros y charlas y conferencias sino utilizar el espacio como centro cultural para exposiciones de pintura, escultura y demás Entonces se nos ocurrió un trabajo con el propio libro o sea una deconstrucción con el libro Tenemos una novela que se llama Crónica de Miami Beach entonces decidimos utilizar las existencias de esa novela para intervenir entonces para poder hacer lo que tienes aquí la exposición de arte, la exposición de esculturas el convertir lo que es el objeto libro en un objeto diferente siendo también un objeto de arte una exposición que contenga libros pero en su nueva faceta su faceta artística como obras de arte creo que es una buena idea combinar el arte y la literatura porque es enriquecer las dos disciplinas es ampliar su poética aportar un nuevo soporte al arte un nuevo concepto una lectura diferente y también es enriquecer el libro con nuevos medios darle una nueva dimensión una vida nueva es convertir el libro en arte y convertir el arte en poesía este es la maga o el sueño de cortazas No, no, porque hay que controlarlo en la pantalla. Como si estuviera el personaje leyendo. Y bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la inauguración de la exposición Bibliofilia, en honor al Día Mundial del Libro, que se celebra hoy, como todos sabéis, este 23 de abril. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Tienes libros que vuelan, libros que se han convertido en mandalas, libros encerrados dentro de una cárcel y las páginas se escapan, libros que vuelan como este que tenemos aquí detrás y que en sus páginas parece que quieran llegar a todo el mundo. Es una exposición para la gente creativa. Partimos un poco a partir de la frase de Grant Borges que dice que siempre me imaginé que el paraíso sería un tipo de biblioteca. Aquí hay obras más conceptuales y más visuales. Dar una nueva identidad a los libros, darles una nueva vida, una nueva expresividad. Gracias. 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 Gracias.